hola buen día bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal hoy te explicaré cómo utilizar la página de histology guide y las laminillas virtuales para obtener medidas con el programa imageJay en nuestro curso en línea en la página de google sites de nuestro curso en línea vienen sitios externos y una de las colecciones que puedes consultar es la del laboratorio de histología virtual de histology guide, dices clic, vamos a la caja de laminillas y seleccionas el tema que te esté interesando revisar en este caso vamos a elegir un corte de ovario histology guide te despliega esta visualización por defecto haciendo clic a este recuadro puedes quitar la descripción teórica para que puedas tener la pantalla completa ocupada solamente por el tejido tienes las opciones de acercamiento de diferentes niveles de zoom equivalentes a aumentos de objetivo y también puedes hacer acercamientos con el scroll yo te recomiendo que cuando quieras utilizar una medida de calibración siempre des a un objetivo estándar para que puedas reproducir el mismo aumento próximamente en ejercicios posteriores entonces una vez que ubiques el campo del que quieras obtener medidas por ejemplo puede ser aquí para obtener medidas de diámetros de ovocitos en en folículos primordiales lo que nos hace falta es tener una referencia de calibración esta la vas a colocar viniendo aquí arriba a herramientas puedes cambiar varias de las opciones pero la que nos interesa es esta que dice barra de escala al hacer clic en barra de escala va a aparecer una barra aquí del lado izquierdo si no te aparece automáticamente yo te recomiendo que hagas clic aquí en descripción y pases de ver la descripción en páginas múltiples a verla en una sola página y hagas clic otra vez en barra de escala en esta ocasión ya te va a aparecer la barra de escala la cual vas a poder mover en diferentes sitios en caso de que necesites una ubicación particular voy a quitar la descripción ya tengo mi barra de escala ahora sí capturo la pantalla o tú la puedes capturar de la manera en la que estés habituado en tu equipo de cómputo yo en este caso doy solamente al botón imprimir pantalla de mi teclado voy a image.j le pongo crear un archivo nuevo desde portapapeles de sistema hago una selección donde incluya mi barra de escala le pongo copiar control c archivo nuevo portapapeles interno y ahora sí ya tengo una imagen completa con la cual puedo trabajar en image.j en esta imagen selecciono la línea recta aquí estoy haciendo todo mal esta línea debe estar marcada vengo hacia abajo y utilizo la barra de calibración voy a quitar esta ventana de abajo para que no esté molestando voy a utilizar esta barra de calibración voy a tener cuidado de mantener la línea lo más recto posible presiono la letra M en mi teclado para obtener la longitud en píxeles me voy a analizar establecer escala estas 171 píxeles equivalen a 100 micras vamos a colocar aquí micras recuerda que haciendo estos procedimientos de capturas de pantalla de microscopios virtuales no podemos presionar el botón global este debe estar no seleccionado puesto que hay que calibrar cada una de las capturas de manera independiente aunque sea el mismo tejido la misma laminilla y el mismo aumento aquí me marca la imagen en image.j que sigue solamente en píxeles y desde que doy clic a ok me cambia ya a valores en micras una vez que ya estén los valores en micras puedo seleccionar las herramientas poligonales para estimar superficies para medir áreas o diámetros teóricos o también puedo aplicar gradillas con las cuales puedo hacer ejercicios de conteos o de coberturas o de coberturas así es como debes de proceder para utilizar histology guide y obtener medidas con programa de análisis de imágenes como image.j esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestro en microscopio nos vemos luego